Después, cuando pase todo ¿A ver? No, no, a ver No, no, a ver No, no, a ver No, a ver ¡Oh, ya! Que se ve, ¿cómo saben? Es que se ha cenado Sí, ya la comió Mira, en esta forma ¡Hola! La plaza por se han chino Pues es el par Es que se habrá tapado Por eso se lo hace Sí ¡Vamos! ¡Vamos!